¿Cuál es la tremposa? ¿Estás hablando de Dios? No, la bola imbécil ¿Hasta en paz? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro No me acuerdo ¿No te acuerdas de esto? Mira ¿Te lo juro? ¿Cuánto es buena? ¡Basta! ¿Cuánto es buena? Es buena ¿Qué? ¿Cuánto es la fin? ¿Cuánto es la fin? ¿Cuánto es la fin? ¿Cuánto es la que no está perdiendo a hip hop? No, es... ¿Qué? ¿Cómo se para? Es un film de hip hop ¿Cómo se...? Dorin seguía cantaba esto